Hola, soy Berta Ray del soporte técnico de SharePlex. El tema es la utilidad de compare. Vamos a platicar lo que se compara, qué hace, dónde usarlo, prerequisitos y limitaciones. Es una utilidad de SharePlex que comprueba si las tablas de origen y destino están en sincronía. Si fuera de sincronía, se ha de opción para reparar tabla destino haciendo una copia exacta de la tabla de origen. Mientras más recursos de sistema y memoria disponibles, más filas se pueden procesar. Compare procesará más filas si son más pequeñas y menos filas si cada fila contiene campo slope. Se ejecuta en el origen, configuración de pares, tendrás que determinar qué sistema debe ser tratado como origen y cuál como destino. El sistema donde se ejecuta compare será el origen. No requiere aquietar el base de datos de origen. Los usuarios pueden acceder tablas producción y continuar con su trabajo mientras se ejecuta compare. Requerirá un cierre rápido en la tabla origen. Es posible ejecutar compare sin actualizar los datos de destino. Algunos clientes regularmente hacen esto como comprobación de seguridad para asegurarse de tablas clave estar en sincronía. En general, cuando compare se ejecuta con la opción de reparación, repair, modificará los datos del destino y los sincronizará con los origen. Debido a que compare consume recursos de sistema, recomendamos que ejecutes compare durante baja actividad. Asegúrate que SharePlace y todos sus procesos se están ejecutando en origen y destino. Tabla en replicación y todas las colas están vacías. Existen dos formas de ejecutar compare. CompareTable y CompareUsingConfig. Cuando deseas comparar solo una o dos tablas, utilice el comando CompareTable. Para más tablas, utiliza el CompareUsingConfig. Las tablas deben estar en replicación. Puedes usar configuración inactiva con CompareUsingConfig. Por ejemplo, si estás replicando 100 tablas, pero deseas comparar solamente 50 de ellas, puedes crear un archivo de configuración con las 50 tablas y utilizar ese archivo con el comando CompareUsingConfig. Un error muy común cuando las colas están atrasadas, cual causa falla con mensaje de tiempo de esperar porque el Compare utiliza todas las colas de SharePlex. Una vez que inicies el Compare en el origen, el SPDR proceso se lanzará en origen y envía un mensaje a la cola de capture y cola de exporte y cola de post. Cuando el mensaje de Compare es procesado, se pondrá en marcha el proceso SPDSLT en el destino, que se comunicará con el proceso de DSVR en el origen y comparación de los datos se llevará a cabo. Otro error es ejecutar Compare en una tabla muy grande. Si tiempo y recursos de sistema son ilimitados, Compare trabajará por un número ilimitado. En realidad, Compare funciona muy bien alrededor de 5 a 10 millones de filas para tablas grandes. Utiliza la cláusula WHERE para limitar los datos. Excluye campos de LOGUE. Utiliza el comando COPY. Y consulta la guía de referencia para más información. Compare es una utilidad que comprueba si las tablas están en sincronía y proporciona una opción para resincronizar. Debe ser ejecutado en sistema origen. Es una tabla o más. Tabla en un activo de configuración activo. Asegúrate que haya baja actividad de replicación y consulta la guía de referencia. Esperamos que hayas disfrutado de esta breve presentación. Para aprender más de SharePlex, visita nuestro sitio de web.